En la Comunitat Valenciana aproximadamente el 60% de las mujeres trabajan. En la actualidad, aquí hay 1.200.000 mujeres en edad fértil y cerca de 49.500 nacimientos al año. Estos son solo algunos de los datos que se han ofrecido en la Jornada Mujer Trabajadora, Embarazo y Lactancia, que ha organizado la Comisión de Igualdad de la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. La ley de prevención habla de que efectivamente el trabajo no puede ser causa ni origen de lesiones y patologías a ningún trabajador, ni hombres ni mujeres. Pero en el caso de la maternidad, de lo que nos ocupamos, hay un artículo, que es el artículo 26, que habla de la protección a la mujer embarazada. La ley ampara que la mujer embarazada se le adapte el puesto, se pueda incluso ir a casa si no hay otro sitio donde pueda trabajar la empresa y tiene beneficios para el empresario para poder contratar a otra persona en el lugar donde estaba esta embarazada. En la jornada se habló de que estudios recientes indican que cada vez se comunica más tarde el embarazo, un paso fundamental para evitar riesgos. Una vez se ha comunicado, entra el papel de la empresa. La empresa debe evaluar el puesto de trabajo. En el caso de que no hay riesgos, todo continúa igual. En el caso de que haya riesgos específicos, pues en primer lugar el empresario debe adaptar las condiciones de trabajo a la trabajadora embarazada. En el caso de que esto no sea posible, el adaptar las condiciones, pues le queda el tema de reubicar. Exposición a radiaciones, sustancias químicas peligrosas, frío o calor extremo, posturas forzadas, horarios inadecuados, etc. Son algunas de las condiciones que pueden suponer un riesgo para el trabajador y más aún en el caso de las mujeres gestantes o en periodo de lactancia. Los sindicatos aseguran que la realidad dista de la norma. En muchas ocasiones las mujeres cuando vuelven de la baja maternal se encuentran con que directamente se van al paro. Afortunadamente no siempre esas situaciones se dan. Intentan normalmente por parte de las mutuas de que si no pueden estar en su puesto de trabajo se cojan una baja por enfermedad común. ¿Y en el ámbito sanitario? La sanidad pública está muy regulada, se respeta y se aplica perfectamente la ley. El ámbito de la sanidad privada no tiene nada que ver con la pública lamentablemente. Y ahí sí que hay dificultades y sobre todo en toda la parte asistencial de cuidados de mayores. Inspección de trabajo, el sindicato UGT y la Dirección General de Salud Pública también ha participado en el encuentro que ha coincidido con la última huelga universitaria contra la llamada ley BERT. La Facultad de Enfermería y Podología ha mostrado su oposición a esta norma.